Los dormitorios son muy diferentes. Este dormitorio es más grande y es para una persona. Solo hay una cama y la cama es blanca y está en el centro del dormitorio. La manta es azul y verde. Las paredes también son verdes y azules. A esta persona le gustan los colores verde y azul porque todo el dormitorio es azul y verde básicamente. La alfombra es verde y muchas cosas también en el dormitorio son blancas. Por ejemplo, la mesita y el espejo y las dos cómodas y la cama son blancos. Los cuadros son muy feos. Las cortinas, hay cortinas muy muy pequeñas, son verdes también. A mí no me gusta el verde, me gusta más el azul. El otro dormitorio es más pequeño que el primer dormitorio. Hay más camas en este dormitorio porque hay dos personas que duermen en este dormitorio. Hay dos camas, hay una mesita o un escritorio. La lámpara que está encima de la mesa o la lámpara, el escritorio, es más pequeña que esta lámpara. Las paredes son más aburridas en este dormitorio porque son blancas. Hay unas sillas muy divertidas. Me gustan las fotos en este dormitorio y son más personales y la flor también me gusta. En los dos dormitorios no veo el armario. Pienso que tienen armarios grandes. Mi hermano prefiere este dormitorio porque es verde y azul, pero creo que prefiero este. Es más bonito. Pero ahora en mi casa duermo sola porque tengo mi propio dormitorio y no quiero compartir mi dormitorio con otra persona. Entonces quizás prefiero este dormitorio. No.